Quiero informar a la población que ha dado instrucciones para desactivar el plan insular de emergencia. Una vez que hemos logrado contener y doblegar la curva de nuestros contagios, hasta porcentajes de incidencia acumulada en torno a 11 casos por cada 100.000 habitantes de la isla de Fuerteventura. Tomamos esta decisión teniendo muy en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias que este fin de semana nos han bajado a verde en el semáforo de la epidemia y también las necesidades de nuestra economía. En estos momentos somos un destino turístico seguro y así lo vamos a trasladar a nuestros mercados emisores. Esto significa que podemos aliviar, al menos, en parte, las medidas preventivas que se han venido aplicando desde el pasado 4 de septiembre. Pero también tengo que recordar a todos que no debemos bajar la guardia, que el virus sigue estando aquí entre nosotros, que es muy contagioso y que para evitar propagación tenemos que cumplir con los protocolos establecidos. El PEN, el plan de emergencia, ha sido una herramienta muy útil. Las autoridades sanitarias así lo indicaban y así nos han permitido coordinar medios y recursos para ser más eficaces ante esta situación. El resultado ha sido muy positivo gracias al esfuerzo de esta isla, pero no debemos olvidar que estamos en una carrera de fondo y aún queda mucho de la misma. Hay que agradecer el esfuerzo realizado por Cuerpo y Fuerza de Seguridad y de Emergencia, así como de los sanitarios, el conjunto de la comunidad educativa y otros muchos trabajadores e instituciones y colectivos que han mantenido en alerta esta atención durante todo este tiempo para lograr controlar la situación. Y sobre todo hay que subrayar el comportamiento de todos y cada uno de los ciudadanos de esta isla. Gracias a todos porque juntos saldremos de esto. Ahora toca, más que nunca, reactivar nuevamente nuestra economía. Y es el momento de la gestión. Y este cabildo, como todos los ciudadanos, hemos tenido que modificar nuestras prioridades. Y saldremos adelante con la misma. Priorizaremos la economía sin descuidar la salud.